Prepara muffins de plátano dulces y esponjosos hoy. Prepara 50 gramos de plátano y un huevo. Batir durante más de 3 minutos. Se convierte en una pasta. Agregue 20 gramos de harina para pasteles y revuelva bien. Mételo en una manga pastelera. Exprime la masa en la sartén. Calentar durante 40 segundos y cocinar a fuego lento durante 3 minutos. Dale la vuelta suavemente. Calentar durante 40 segundos y cocinar a fuego lento durante 3 minutos. Muy esponjoso. Tan esponjoso como un pastel. La fila de la masa estaba en la sartén. La fila de la terraz. Es un papel de